No me digas que Villalibre toca, ahí va Villalibre, ahí va Villalibre, toca el himno. No sabemos lo bueno o malo que es con la trompeta, porque le tapan los jugadores del atletismo. La alegría de, yo me imagino que en Bilbao, una alegría tremenda. Bueno, iba a decir que, para hablaros del Atlético, que para mí ha sido el justísimo campeón, que partió para el Barça cada la peor forma posible. Gran decepción y ojo a Messi que va a ser sancionado con toda seguridad.